Estamos muy contentos, era un pensamiento de no cortar los ciclos, los juegos van pasando los años, las ediciones y la idea es no cortarlos, así que bueno, vamos a hacer con esta nueva normalidad, con lo que nos ha tocado vivir estos últimos meses, esta pandemia, así que todas las disciplinas que pueden realizarse con arbitrajes de manera virtual, los atletas en sus domicilios o en sus lugares, en sus municipios, haciendo la práctica y los jueces arbitrando cada uno de sus casas, a través de las plataformas que tiene el Estado, que filma y que pueden ir viendo de manera online, en algunos casos serán grabados y puestos todos juntos a través de los jueces, los puedan ir viendo, en el caso de la Jerez, básicamente están muy bien organizados, la pandemia les vino a acomodar también un poco y bueno, ellos tienen una realidad que creo yo va a quedar, porque lo que antes eran competencias que viajaban tanto los chicos, hoy lo están haciendo todo virtual, tienen sus propias plataformas, así que el ajedrez creo que yo es un poquito más ordenado, pero bueno, por el momento son una decena de disciplinas, arrancamos hoy esta tarde, este tiro con arco, y bueno, después seguiremos unas seguidillas de disciplinas que pueden manejarse dentro de esta nueva normalidad. ¿Cuáles son las expectativas por parte de la organización? Siempre son buenas, los juegos este año tienen una diferencia, que no vamos a sacar campeones, no se clasifica un torneo nacional, eso siempre los juegos, terminan sacando los ganadores, van a los Juegos Naciones Evita, todavía oficialmente no están caídos los Naciones Evita, pero entendemos que esta realidad va a ser de que eso sí pase, así que no necesitamos sacar campeones, va a ser exclusivamente de participación, entendemos que esta para muchos chicos es una oportunidad para poder mostrar lo que estuvieron haciendo en este momento de aislamiento, y bueno, también en enero, en febrero, en marzo, mientras no estábamos aislados, durante este año que fueron entrenando, y muchos quieren mostrar qué hacen, bueno, esta es una oportunidad para que lo vean obviamente sus familiares, la abuela, sus amigos, sus primos que están por ahí en otras provincias también, eso es lo lindo que la tecnología nos permite llegar a todos los lugares, y bueno, además van a ser arbitrados por los jueces, le van a dar notas, y eso también es positivo para seguir creciendo, también en la parte técnica de cada uno de ellos, y como siempre digo, los Juegos tienen esa particularidad que son inclusivos de donde se los mire, porque participan todos a lo largo y ancho de la provincia, es abierto, es gratuito, es libre, entonces bueno, no solamente están aquellos chicos que puntualmente están dentro de un club, o dentro de alguna escuela privada, sino que son todos, entonces bueno, es una oportunidad que se les está dando en este marco de pandemia, para que puedan por lo menos realizar una práctica deportiva. Es una motivación también para los jóvenes que por ahí venían entrenando y no tienen competencia. Sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto que sí, en este formato es viable, se puede hacer, por eso hoy tenemos etapas, y esta primera etapa son las que se van a poder realizar de esta manera, y bueno, como te digo yo, básicamente no es una competencia, básicamente poder realizar su práctica deportiva, como lo vienen haciendo, pero bueno, en este caso que haya jueces que lo arbitren, que lo vayan marcando, para qué lado debe venir, me parece que siempre sirve, ¿no? Y bueno, en definitiva los Juegos Misioneros tienen ese corazón, digamos, nacieron para eso, como Estado estar presente en los lugares necesarios que uno esté, ¿no? ¿Cuántos inscriptos más o menos hay? Todavía no tenemos la base de datos inscriptos, porque bueno, arrancamos con las primeras disciplinas, estamos terminando de cerrar fecha, entonces en base a la previa cerrada de la fecha, es donde sabemos los inscriptos que están en cada disciplina, pensar que por ejemplo Gimnasia recién tiene programado para octubre, Gimnasia en las tres ramas, van a estar en octubre, todos los fines de semana, así que bueno, estamos terminando de cerrar fecha, y en base a eso se van inscribiendo los chicos. ¿Se puede ir descartando ya los Juegos de Evita? ¿Qué hablan ustedes con el Ministro de Nación? Es un poco de sentido común, imaginarse que dentro de un mes, podamos trasladar 800.000 chicos de cada provincia, 30.000 personas a Buenos Aires, es muy complejo, muy complejo, así que sabemos que eso está prácticamente caído, todavía oficialmente no han dado la noticia, pero lo tenemos claro, por eso este formato de Juego Deportivo Misionero, diferente este año, básicamente es participativo. Ya que estamos en el CEPAR, ya que estás presente también acá, ¿cómo ves a los deportistas que están entrenando acá? Bien, muy bien, muy bien, estamos muy contentos de que puedan tener un lugar para eso, yo hablo del ámbito desde deportista, y digo, es bueno, nos tocó un momento difícil en el mundo entero de aislamiento, si no tuvieran esta pista de atletismo de Tartán, si no tuvieran toda la infraestructura que hay hoy en el centro de alto rendimiento, para que puedan venir aquí y entrenar, los chicos estarían con mucha diferencia con el centro del país, ¿no? Con Buenos Aires, o con las grandes provincias potencias que tienen centros de alto rendimiento, así que muy contentos por eso, hemos dado grandes pasos en este tiempo, hemos crecido también mucho en tecnología, hemos avanzado porque pudimos llegar a muchos más chicos de lo que no podíamos hacer, hoy hay aquí atletas olímpicos, proyecciones olímpicas que están entrenando con chicos que recién comienzan, y eso es muy positivo, el siguiente paso es poder tener esto en el interior también, ¿no? Uno siempre sueña, anhela, piensa en lo que viene, en la zona centro, en un centro de mediano rendimiento que ya está dando su primer paso, que en los próximos meses entendemos que podría culminarse, y ya quedaría un poco más formado, seguiríamos por el norte también, obra de infraestructura aquí que están realizándose, como es el salón de lucha y de judo, pensando en descomprimir un poco el polideportivo que tenemos aquí, porque bueno, en este momento está la lucha entrenando arriba de una colchoneta, que es de los Juegos Olímpicos, una colchoneta del mejor nivel del mundo, y al lado está el patín, patinando, y tienen que desarmar porque necesitan toda la pista, bueno, de esta manera armamos un centro de lucha exclusivo, quedan armadas las colchonetas, todo el equipamiento, y bueno, el otro polideportivo queda liberado para el resto de la disciplina, y bueno, seguimos creciendo con cosas que son importantes. Dentro de tantas cosas que trajo la pandemia, ¿qué se puede sacar de positivo en este tiempo? Yo siempre digo que de las adversidades los deportistas crecemos, siempre, ante una lesión trabajamos para crecer y aprender de eso, ante una adversidad por una marca que no se pudo conseguir, la misma situación, y esto es lo mismo, yo creo que la adversidad nos va a hacer crecer, nos va a hacer más unidos aún, entiendo yo que hizo un poco relajar a muchos, que va a ser de que tomen envión para salir más fuerte, creo yo que la tecnología ha llegado para quedarse, las capacitaciones, yo estoy convencido, y bueno, lo estamos viendo, hay marcas que empezaron a batir récords en todos lados, uno se empieza a mirar un poco en el mundo, récords que por ahí no están siendo certificados hoy, porque obviamente no hay una competencia oficial, pero sí se están batiendo, eso significa que los atletas se han relajado, han descansado un poco, y han vuelto con mucho más entusiasmo, con la cabeza también, un atleta de alto rendimiento, termina viviendo en una nube muy saturada, de muchas presiones, para lo que nosotros normales, la pandemia nos puso en una situación de ir para atrás, a ellos los acomodó un poco, y los hizo estar un poco cerca de la familia, de los afectos, de juntar fuerzas, para nuevamente arrancar, ojalá que podamos arrancar normalmente pronto, pero bueno, y en el resto del común de la gente, lo que veo positivo, que la tecnología vino para acercarnos, nos capacitamos mucho más que nunca, aprendimos mucho de los otros también, porque al estar conectados se aprendió mucho, así que bueno, siempre repito, sacando de lo negativo, algo positivo para seguir creciendo. El deporte sin duda es una política de Estado en la provincia de Misiones, con el Ministerio y demás, pero también se continúa con el estímulo a los deportistas, que va a ser el Deporbono en la cuarta edición, ¿no es cierto? Así es, el Deporbono, el programa Estímulo, que es las becas para los atletas, todo eso continúa, somos muy contentos porque obviamente hay un cambio de gestión, y era todo un desafío de poder continuar estas políticas, y bueno, el gobernador obviamente ha decidido que así sea, como decís vos, muestra un poco la agenda, que el deporte está y es prioridad dentro del Estado provincial, las becas vamos a estar entregando en los próximos días, vamos a pagar a los 100 atletas, se va a pagar en retroactivo, así que también eso es muy positivo para ellos, el Deporbono lo estamos lanzando, ya estaban impresos en marzo para lanzar en abril, pero bueno, la situación de la pandemia nos hizo que no saquemos a la venta los números, porque estábamos fomentando que la dirigencia, los niños estén por la calle vendiendo, y eso justamente es lo que no queríamos, así que se demoró, se reimprimió de vuelta, tiene fecha de sorteo agosto 2021, y bueno, los próximos días vamos a estar haciendo lanzamiento, y seguramente pidiendo, fomentando de que las ventas sean online. Por otro lado, Rafa, Oberá sin duda está viviendo jornadas históricas, ya con la clasificación de la semana pasada a la Liga Sudamericana, y ahora esperando la confirmación o no de la participación en la Liga Nacional, ¿qué opina usted de todo esto? Obviamente como amante del deporte es un gran orgullo, estamos todos muy despectantes, la gente que ama el básquet de Misiones está atenta a lo que pueda suceder, obviamente que es un orgullo para todos nosotros, yo creo que no hay que ver como algo aislado, porque esto no es así, este no es un proyecto de algunos años aislado, donde el Estado tiró un montón de recursos, y bueno, y un equipo ascendió, aquí estamos hablando de un proyecto que lleva muchos años, que tuvo sus altas y bajas, que tuvo dirigencias más o menos comprometidas, donde el Estado siempre estuvo presente, pero estos últimos cuatro años, con esta nueva dirigencia, el club se ha ordenado, y hoy tiene una fuerza realmente muy importante, no lo digo yo, no lo decimos nosotros, que obviamente somos hinchas, sino que lo dice el país entero, el OTC está a la altura hoy, tiene un gran equipo, tiene muchos misioneros entre ellos, para nosotros eso es clave, fomentamos desde la llegada, o por lo menos es el que me toca a mí, estar al frente de deporte aquí en la provincia, lo que más fomenté es eso, de que se junten los equipos misioneros, y que nutran, en este caso tocó OTC, podría haber tocado cualquier otro club, no se trata del nombre del club, sino del proyecto ASC en Misiones, así que bueno, seguimos todos atentos, ojalá que así sea, hoy el club tiene una masa presupuestaria del ámbito privado, muy importante, mucho más que desde el ámbito estatal, y eso obviamente que da gusto, y alegra a uno acompañar, cuando ve que la sociedad está comprometida, la sociedad empresarial, la sociedad en este caso vereña, que todos colaboran, que van a la cancha, y que uno ve que eso tiene buena recepción, obviamente que es una alegría de todos por acompañarlos, y hay que seguir creciendo, esto es el comienzo, pero bueno, hoy todos expectantes a la noticia, ¿no? Como oriundo, ¿te ilusionás también a que Oberá puedan nuevamente estar en el ámbito nacional con el básquet? Por supuesto, como hincha, yo soy hincha del club, digamos, soy nacido, criado, mi abuelo fue socio vitalicio, ayudó a hacer la pileta que tiene el club, imagínate lo que es para mí, y ver obviamente como te digo, el proyecto que hay, cómo se está creciendo, la apertura que está teniendo el club, para mí, obviamente después desde el ámbito, como funcionario, como dirigente en este caso del deporte, las oportunidades tienen que ser para las bases, necesitamos generar muchas bases, ¿no? Siempre con buenas bases vamos a ir mejor, y el club está camino a eso, así que cuando todos soñamos de que, de que se llene de jugadores misioneros también, ese es el anhelo más grande, ¿no? Bueno, este fin de semana van a volver a rugir los motores del automovilismo, eso parece, se podría, ¿por qué no, ilusionarse también a los amantes aquí del automovilismo de misiones, con traer una fecha, ya sea el TN, el TC, o es complicado? A ver, hoy la provincia está atravesando un momento epidemiológico, en el cual es fruto del cuidado de todos nosotros, ¿no? Tenemos que seguir bajo esa misma condición, bajo ese mismo cuidado, hay que ver y poner en la balanza qué cosa es positiva de que venga, no solamente esto, un evento nacional a la provincia, desde que empezó la pandemia, misiones, cómo se comportó, cómo estuvo, muchos eventos nacionales han pedido venir a misiones, pero nosotros también tenemos que garantizarnos de que ese tumulto de gente, de 100, 200, 500, 800 que vengan, sean todas personas negativas, porque es muy complejo generar esa burbuja, no estamos en Estados Unidos, donde podemos generar una burbuja, que no se va a filtrar nadie, ni va a entrar ni va a salir, y entonces eso es complejo, entonces, bueno, obviamente, cada vez que alguien solicita, se hace los análisis, se hace los estudios, pero lo que buscamos hoy es cuidar el contagio de la gente de misiones, ¿por qué? Porque lo que queremos es mantenernos trabajando todos, que estos chicos estén aquí entrenando hoy, que vos estés haciendo tu trabajo, que todos sigamos haciéndolo, lo vamos a hacer si nos mantenemos todos con mucho cuidado, así que, bueno, por el momento, la tranquilidad del caso, en el caso del deporte profesional, debe volver a la competencia, porque trabaja la gente de eso, eso es algo que hay que dejar claro, y que hay que entender, como sea, como se pueda, intentando el menor daño colateral del regreso, en lugares que no genere un problema, o el menor problema posible, pero debe volver, porque el deporte profesional vive de eso, y eso es su trabajo, necesitan trabajar. Ahora, el deporte amateur, las competencias amateur, como este año, que no hay una competencia nacional para clasificar, donde, en definitiva, no vive una gran cantidad de personas, sí sabemos que hay mucha gente que todavía está sin poder trabajar, pero en el deporte amateur, no es lo mismo que el profesional, ese es el que decimos, tranquilos, cuidemos, no, no demos pasos, que después ya hay que volver para atrás, hoy está trabajando la gran mayoría, y eso hay que mantenerlo con mucho cuidado, y no relajarse.